En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Salkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Viernes 27 de julio del 2018. Tenemos el día D, el perro magnético, Hun Ok, el Kim 170. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya. El propósito, estos 13 días, lo marca Ok, el perro, el sello maya número 10. El perro, Ok, es la lealtad, es el amor incondicional. Son los compañeros de camino. Nos recuerda ser leales a nuestro camino, ahora más que nunca. Estamos alcanzando esa masa crítica. Cuando cierto número de habitantes en la tierra, alcanzamos un nivel de conciencia, este tiene un gran efecto en los demás. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Ser leales a nuestro camino es fácil hacer lo que la mayoría, lo que se considera normal. Lo normal no es lo correcto. Viene de la norma, de la mayoría. Y la mayoría está caminando un camino denso, materialista, perdidos en el maya, en la ilusión. Se puede sentir uno el camino solitario a menudo. Pero lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Para eso estamos aquí, para expandir nuestra conciencia. Nos han enseñado a ser leales a los demás. Partidos políticos, religiones, equipos de fútbol, etc. Y la gente se pelea. Defiende a su partido, grupo, etc. A pesar de que la mayoría de estos grupos han demostrado tener caminos torcidos, por la lealtad, sigo el mismo camino. Nacemos solos y nos vamos solos. No somos responsables de nadie más más que de nosotros mismos. De nosotras mismas y es suficiente. Si uno tiene hijos, los ayuda, como los seres de la naturaleza al principio, alimento, techo, cobijo, etc. Pero tienen su camino. El perro también nos recuerda el amor incondicional. El perro nos ama incondicionalmente. Sin condiciones. La mayoría de los seres humanos condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena bonito, romántico. Amo incondicionalmente. Las canciones, la incondicional, etc. Pero la mayoría tenemos expectativas, empezando con las relaciones de pareja, padres a hijos. Mientras los hijos cumplen las expectativas de los padres, te aman. Si no, se condiciona. Vamos a ser honestos. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. La gente nos va a tratar no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Buen día para aprender a poner límites amorosamente. De otra manera, la gente tiende a abusar. Especialmente en este año de la luna cósmica que acabamos de empezar, estamos en el segundo día. Aprender a poner límites. De otra manera, las emociones pueden dispararse en todas direcciones y ser difíciles y ser difíciles de contener. Si ponemos límites nos vamos a evitar situaciones densas en el futuro. Hay ciertas personas, relaciones, situaciones tóxicas y realmente no van a cambiar. La mayoría de las personas no cambia. al menos que sufran una crisis profundísima mi manera de ver las cosas y de esa manera que ya no te identificas, el ego ya no te identificas con nada y uno sale adelante, pero la mayoría no, por eso seguimos repitiendo esta tercera densidad. en sombra la energía puede ser dramática, posesiva, controladora. Nos apegamos a las personas. El perro realmente es un excelente compañero de camino. Si uno les brinda atención, cariño y a pesar de que no lo hagamos, nos va a amar sin importar. El tono uno nos marca un propósito estos trece días y bueno, hablando de propósitos, ¿cuál es nuestro propósito? En cada encarnación tenemos varios propósitos. no nada más uno. Uno de los propósitos, nuestra misión es nuestra pasión, hacer lo que amamos, lo comparto continuamente, porque para ser feliz hay que hacer lo que uno ama y se nos condiciona tener trabajos, así se nos ha programado, haz algo aunque no te guste porque te dan dinero y se necesita al dinero pero si no hacemos lo que amamos pues vamos a sufrir sin importar lo que te pague, estás yendo en contra de tu esencia, comienza a ser lo que ama realmente y el gran espíritu te va a brindar la energía del dinero, en verdad yo he estado ahí, estoy ahí, ahorita con mi cambio y todo eso he tenido una gran bendición, ayuda de personas maravillosas como ustedes, se los agradezco, lo reconozco, valor, respeto y a veces uno puede sentir que la situación es como que uno no sale adelante pero salimos adelante pero evitar sacrificar nuestra integridad por dinero como lo hace la mayoría porque vamos a estar del otro lado más que aquí va a contar realmente si fuimos íntegros si realmente caminamos el camino o nada más lo hablamos tu misión es tu pasión empieza a hacerlo en verdad vale la pena yo vivo muy simple pero no carezco de cosas y mucha gente la otra una vez me dijo una persona es que tú como que sobrevives con lo que haces no digo no realmente vivo porque hago lo que amo sé que entiendes porque quizá no tengo el dinero que me podría dar un trabajo quizás si me vendiera como mi alma pero no porque eventualmente o sea si no hago lo que amo y hace 10 años decidí hacerlo ya voy a cumplir mi fuego nuevo ya ha sido maravilloso no me arrepiento absolutamente de nada realmente vivir en vez de existir como la mayoría es un programa es una ilusión evitar perdernos otro propósito integrar nuestra dualidad primero hacer conscientes nuestras sombras comienza con ser conscientes y no es fácil porque la mayoría muchos ni sabemos yo no sabía que tenía sombras sé que de vez en cuando me enojaba o ciertas emociones densas pero es normal no me daba cuenta que la mayoría somos adictos a una o dos emociones densas formamos cuerpos de dolor las sombras la mayoría al no reconocerlas controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar en vez de responder conscientemente y hasta que no comencé a reconocer y por eso esta información para mí es tan valiosa porque me ayudó a reconocer a ser más consciente todos todos tenemos sombras y las sombras no son malas encierran el mayor potencial de luz la cuestión es si las utilizamos o nos utilizan a la mayoría las sombras nos utilizan no podemos manejarlas no las reconocemos seguimos atrayendo a las mismas personas situaciones relaciones y por qué hasta que cambiemos nosotros las cosas no van a cambiar gratitud infinita nuevamente por su atención si te interesa una lectura de tu carta natal maya archivo pdf más de 50 páginas con un libro de camino de vida video compartiendo información tu propósito dones desafíos retos de acuerdo a una sabiduría ancestral qué mejor inversión que tú mismo que tú mismo para que las cosas cambien hay que cambiar pero la mayoría lo invertiría en uno mismo invertimos en el bar en la comidita en la ropita zapatos etcétera cosas que realmente no nos aportan y hasta que no seamos conscientes y trabajemos nosotros vamos a seguir repitiendo lo mismo gratitud infinita luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino ayun junakú evamaya imahor y sobre lo y sobre y sobre